Hola a todos y bienvenidos a este tutorial donde supero los ratitos 11 y 12 de Mario vs. 11 con los minis marchando de nuevo para DSI. Vamos al 11. Os voy a mostrar que estos son muy difíciles. Hay 8 minis por cada uno. En este primero tenemos que preparar bien los bloques. 2 pilas largas para que puedan cruzar los 8. Quitamos estos para cuando pase el otro lado colocar estos y colocar abajo unos bloques más. Esperar hasta que los pavos crucen. Y colocar uno aquí para que no se hagan daño. Y ahora contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una vez que cruce el séptimo, colocar este para bloquearlos. Mientras el resto pasa los muelles. Y así van cruzándolos todas las puertas. 5, 6, 7, 8. Y hemos conseguido este nivel. Con 9.000 más 2.270. 2, 2, 1, 2, 1. Vamos por último al ático 12. Este es el más difícil de todos. Así que hay que jugar con mucha precisión. 3, 2, 1. los muelles los que vayan en una dirección hacen que se muevan en una dirección los que vayan en otra en la otra para ir cogiendo la sumonidad hay que coger las horas como siempre y llegar abajo y vamos a hacer que uno suba y ahora rápidamente que lleguen todos los mismos marios una vez hayáis cogido todo otro un donkey otro mario otro donkey y el ultimo don y el nivel está completo y esta es la puntuación máxima que he obtenido 12.000 más 1.300 es la llave de oro bueno nos vemos en el próximo video un siguiente adiós no Gracias por ver el video.